Ok, Brouston, ya me llegó el mensaje, le dije que si me mandaba como un videito o una captura de pantalla Y pues lo estarán viendo, 5600 diamantes, de hecho dice que creo que le dieron hasta más Free Fire ahora te deja mandar skins a todos tus amigos, así que si quieres que te mande unos buenos diamantes o una buena skin Lo único que tienes que hacer es darle like a este video y comentar más de 5 veces tu ID Obviamente también estar suscrito a este canal con las notificaciones, así YouTube te avisará cada que subimos video De igual manera me puedes seguir en mi cuenta de Instagram para ponernos en contacto y saber a quien le vamos a regalar los diamantes o en dado caso la skin Y también si quieres saber de donde saco todos mis diamantes para todos los sorteos que hacemos en este canal Checa el primer link que te voy a dejar en la descripción, sin más que decir, comencemos con este video ¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Verdaderamente cómo están? Chicos, hoy les voy a enseñar a obtener diamantes totalmente gratis Yo totalmente legit, manito chicos, en este video, en esta ocasión te voy a enseñar un generador sin verificación Para obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legit Chicos, la verdad es que este generador es muy fácil, es muy tranca, es muy sencillo De hecho, ya tiene mucho rato que no subo un generador de este tipo Porque por alguna razón YouTube de repente se nos pone medio, medio picosos, medio cachondos por subir este tipo de videos Pero es como de Browston, no estamos haciendo nada ilegal O sea, todos, todos, todos los videos que subo en este canal, te repito No te pueden banear, no te pueden hackear Y puedes hacer uso de los diamantes generados O sea, tampoco somos de esos canales medio fecas, medio ratones Que de repente te ponen la miniatura de que 999,999 millones de diamantes Yo es como de, esos diamantes, ¿sabes cuánto te van a durar tu cuenta? ¿Sabes cuánto te va a durar tu cuenta si obtienes esa cantidad de diamantes? Nada Por lo cual, te repito, en este canal, todo legal, todo legit YouTube se nos pone de repente medio piquis Pero Browston, aquí estamos para vivir la vida El que tenga miedo a morir, pues que no nazca Entonces vamos a darle Ok, es muy fácil y es muy sencillo entrar a este generador Porque generadores pasados de diamantes, pues si de repente como que Tenías que ir a una página y esperar que te mandara un correo electrónico Y la verdad es que ahora, ya con la tecnología, bendita tecnología Se ha vuelto mucho, pero mucho más fácil Recuerda que antes de entrar al generador Que el link te lo voy a dejar en la descripción Tienes que estar suscrito a este canal con las notificaciones Si no haces eso, puede que se te complique entrar al generador Porque si tú entras desde el link que yo te estoy proporcionando La página chica como de Ah, ok, viene del canal de Lofull Pásale por acá, eres VIP Entonces chicos, yo que tú, te recomiendo que cuando entres al generador Ya tengas las notificaciones Y estés suscrito a este tu hermoso canal de confianza Ok, una vez tú entres a la página Muy rica, muy sabrosa Te vas a venir hasta abajo, Browston Hasta bajito Ok, aquí donde dice Escribe un comentario Es donde tienes que entrar Ahí está la chicha Ahí está lo importante En esta ocasión y como lo hago en otros videos Lo que voy a hacer es generarle diamantes a un fiel suscriptor Lo único que tienes que hacer Si tú quieres en alguna ocasión que te genere diamantes en uno de estos videos Es mandarme mensajito en mi Instagram de Abrowson Aquí un fiel seguidor Y yo diré Oh, mira, este chico quiere que le recabriamos diamantes Pásame tu cuenta Y todo fácil, todo sencillo Y pues obviamente sales en un video Y también Este, pues Obtienes unos diamantacos En esta ocasión Esta es la cuenta De un fiel suscriptor Como ven Al carré O sea No tiene diamantes Es muy pobre Entonces vamos a recargarle Entonces vamos a recargarle Unos cuantos diamantacos Como te dije Te vas al final de la página Y escribes un comentario Algo así como cheto Como lo full Es el más piola Algo así sencillito Humilde Y es muy importante Que dejes tu ID Ok En esta ocasión No sé cuál es el ID De la cuenta Déjenlo, busco Ok chicos Esta parte es muy, muy, muy que importante Porque Aquí donde dice comentar Cómo tú tienes que poner tu correo electrónico Tu correo electrónico Te repito Tiene que ser el asociado Con tu cuenta de Free Fire Muy fácil Muy sencillo Así para que no tengas que Que te manden un correo electrónico Y luego ese correo electrónico Verificar Aquí Que vayan directo Los diamantacos A tu cuenta Entonces Muy fácil Muy sencillo Dejen Pongo el ID De nuestro fiel suscriptor Y su correo electrónico Ok Una vez tú le des enter Se te va a recargar la página Y ahora Te va a salir El enlace directo Ya Aquí lo tienes Así de fácil Así de sencillo Te repito Una vez que tú pongas Tu correo electrónico Tu ID Y un buen comentario Tú le das en publicar Se te va a recargar la página Y ya vas a poder encontrar Este enlace Que dice Visita el generador de diamantes Aquí Muy fácil Muy sencillo Aquí no hay trampas Aquí no hay chanchullo Y tú le das aquí Y te manda al generador Directamente ¿Qué más quieres? Browston ¿Qué más quieres? Ok Ya estás adentro del generador Muy rico Muy sabroso Me gustó como esta estética Que le dieron Y le vas a dar en Pues obtener tus diamantacos Grappardos ¿No? Gratis Esperamos a que cargue todo esto Recuerda que pues Todo esto que está Analizando Es porque tú Ya pusiste de que El correo electrónico El ID Y todo eso En la página anterior ¿Cuántos quieres? 5600 Fácil Sencillo Vamos a darle en 5600 ¿Quién no quiere más? Recuerda que entre la Entre mayor cantidad de diamantes Pues Eh Se tarda un poquito más O poquito menos Entonces bueno Vamos a darle en dispositivos móviles El ID de mi suscriptor Por acá está Ok Ahí está Vamos a darle en recargar Y pues Browstone Estás Del otro Lado Ahora Básicamente lo que tienes que hacer Es esperar Eh Te digo Entre más diamantes Tú recargues Mayor va a ser el tiempo En el que tengas que esperar A que lleguen a tu cuenta Entonces pues bueno Eh Le mandaré mensaje A mi fiel suscriptor Y que me avise Cuando le llegaron los diamantes Una hora después Ok Browstone Ya me llegó el mensaje Le dije que si me mandaba Como un videito O una captura de pantalla Eh Y pues lo están viendo 5600 diamantes De hecho dice que Creo que le dieron hasta más Entonces Browstone Muy fácil Muy easy Paso por paso Te enseña a obtener los diamantes El paso número 1 Es obviamente estar suscrito Y activar las notificaciones Del canal Paso número 2 Vas al link De la descripción Paso número 3 Pones tu comentario Y asocias tu correo electrónico Con tu cuenta de Free Fire Paso número 4 Entras en el generador Paso número 5 Los presumes Los diamantacos Que acabas de generar Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy easy Easy Y pues nada chicos Así de fácil Así de sencillo Real No entiendo Esto es muy fácil Cualquiera lo podría hacer Pero Yo solo soy el que Se aventura El que indaga El que investiga Nada Te lo traigo aquí Servido en bandeja de plata Espero les haya gustado Like suscríbete Yo soy Carlos Y aquí me un saludo Y regresamos al tope Browstone Y nos vemos otra Adiós Hasta casa Hace tiempo que no sé Hace tiempo que no sé Qué pasa Tengo espíritu Que me guía Hasta casa